Los muros caen Los muros caen Los muros caen Y con ellos mis cadenas Los muros caen Los muros caen Se derrumba la fortaleza El Señor entregó En mis manos que rincó Y grita Toca la trompeta El Señor entregó En mis manos que rincó Y grita Toca la trompeta El Señor entregó Gracias por ver el video